Continuamos aquí en el Barrio Chino, S.I.R. son las tientas para esta Navidad. Amigo, ¿canta usted en karaoke? ¿No canta nada en karaoke? ¿Quién quiere ganarse un premio cantando en karaoke? Por acá, muchacha quiere cantar en karaoke. ¿Alguno de ustedes quiere cantar en karaoke? Les doy un premio, les doy un premio. El que quiera cantar con... Venga acá, machita, venga para entrevistarla. Venga. Ay, Dios mío. ¿Usted? ¿Qué canta usted? Música romántica. Venga conmigo por acá. Vámonos, vamos a decirle a nuestro DJ que le busque una canción porque el hombre va a cantar aquí en las mejores tiendas de San José. Venga conmigo, papito. ¿Cuál va a cantar? Dígame. Una de Roberto Carlos. Roberto Carlos, ¿cómo se llama? Se llama... Ese tipo, soy yo. ¡Ey, qué buena esa! Qué buena pieza, sí. ¿Usted me permitiría dedicársela a alguien? No, no, yo, caso que usted. Ah, no, ¿usted? Usted se la dedica a su esposa. ¿Y usted? A Marcela. Ah, muchas gracias, muchas gracias, René. Ese tipo soy yo. El tipo que piensa en ti a cada hora que cuentas segundos y tú te demoras. Que quiero todo el tiempo, él te quiere ver. Porque ya no sabe sin ti lo que hacer. Y en medio de la noche te llaman para decir que te aman. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo. No deja que no te lo que pasa. No deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. El héroe esperado por toda mujer. Ponte a sentar al peligro. Tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres. Que después del amor en tu pecho se duermes. Te acaricia tu pelo y te habla de amor. Te dice otras cosas que te dan calor. De mañana despierta sonriendo. Tu mirada diciendo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Yo soy ese tipo exacto para ti. Que te adoran. Aquí en ese IR casi nada. Venga, venga, venga por aquí. René, que él de una vez dijo. Yo le canto a mi esposa. Todo enamorado de él. Ah no, el hombre, ¿verdad? Ella está nerviosa, René. Pero si va a ir a escoger una blusita. ¿Qué le parece si vamos a un corte comercial mientras ella escoge la blusita aquí en esta tienda? Y venimos con artista también nacional.